bienvenidos bienvenidas amigas amigos bueno pues un nuevo día estamos aquí con nuestra lectura mi nombre es teresa y antes de empezar la lectura voy a dejaros unos decretos muy importantes para el día a día para que hagáis estos decretos estas afirmaciones como queráis llamarlo porque siempre os digo que vayáis a ver los vídeos que tengo y no los encontráis entonces os voy a dejar unos cuantos decretos para que lo hagáis diariamente y veréis el cambio y la transformación que vais a tener en vuestro día a día pero no solamente es que dedicáis a pronunciarlos en un momento dado del día no es que los sintáis o sea tenéis que sentir ese decreto no que sale con esa devoción desde dentro y luego también vivir con el pensamiento en positivo porque si yo digo a una determinada hora 45 decretos y luego yo vivo pienso y hablo contrariamente a los decretos que he formulado pues ahí no vamos a tener ningún avance bueno pues voy a haceros unos decretos muy sencillitos muy cortitos porque así lo vais a entender mejor y va a ser más fácil bueno cuando en el día a día te falte algo por ejemplo tú estás arreglándote y te falta un alfiler te falta una aguja para coser algo alguna cosa que te falte incluso si te falta unas monedas y te falta algo de dinero para para concretar un pago alguna cosa dices lo siguiente mi mundo lo contiene todo hoy todo está cubierto hoy no te puede faltar nada la ley ya ha suplido todo lo que te puede hacer falta hoy cuando estés atravesando por una situación complicada por una situación difícil que no sabes encontrar en la solución que no sabes cómo salir de ese laberinto pronuncia lo siguiente bendigo el bien en esta situación y quiero verlo todo lo que necesito me llega en el momento perfecto y de la manera perfecta yo soy la resurrección y la vida de mi dinero yo soy la resurrección y la vida de mi negocio aquí puedes decir todo lo que tú quieras yo soy la resurrección de mi relación de pareja todo lo que tú quieras que eso cambie de la noche a la mañana y que resurja y que lo que no es tan bueno se convierta en algo milagroso en algo magnífico repite estas palabras yo soy la resurrección y la vida de lo que tú quieras ver transformado y cambiado de acuerdo repite esto todos los días gracias padre que en el día de hoy todas mis necesidades están cubiertas y no te olvides de esta afirmación Dios proverá Dios proverá Dios proverá Dios proverá nunca nunca te va a faltar de nada todo lo que necesites todo lo que necesites lo vas a tener no te va a faltar nunca de nada Dios proverá Dios proverá no me creas hazlo total no cuesta nada es gratis cuando necesites cuando necesites precipitar una gran cantidad de dinero una casa lo que quieras no pidas una casa en pequeñito pide una casa grande con todo lujo de detalles no seas escaso pidiendo pide en grande si necesitas dinero pide la gran cantidad de dinero que quieres ver precipitado en tu vida si quieres un millón dos veinte millones de dólares precipítalo en grande siempre en grande pero eso sí cuando hagas tu pedido nunca te olvides de lo siguiente de dar o sea no de dar las gracias sino de hacerlo de la siguiente manera tú pides lo que quieres pedir lo que necesitas o lo que te apetece pedir pero siempre cuando termines de hacer tu pedido dices en armonía para todo el mundo de acuerdo con la voluntad de Dios en nombre de Jesucristo bajo la gracia y de manera perfecta gracias Padre que me has oído y siempre me oyes y bien con estos decretos veréis vuestra vida transformarse pero enormemente yo te recomiendo que te compres una libretita muy pequeña un cuadernito pequeño y los escribas total no son tantos decretos son poquitos y escribas estos decretos y los lleves siempre contigo lo tengas en casa o lo lleves en tu bolso o en tu cartera en un papelito y los digas constantemente verás tu vida transformarse bueno vamos ahora a proceder a la lectura vamos a iniciar la lectura vamos a sacar tres cartas y vamos a ver qué es lo que viene para ti a ver bueno pues aquí tenemos nuestras tres primeras cartas y vamos a ver qué es lo que qué es lo que viene pues en lo que nos están diciendo estas cartas lo que me dicen es que puedes tener unos cambios importantes en tu puesto de trabajo es como que o te dan una oferta nueva diferente en otro sitio o hay una propuesta dentro de donde estás trabajando de un cambio de departamento un cambio de puesto pero es con una mejora importantísima económica bastante importante esta mejora es muy importante y muy buena para ti porque es como que tú hace tiempo que querías bueno pues estabas esperando y parecía que no llegaba nunca que no iba a llegar bueno pues esto llega este cambio en el tema laboral importante está aquí lo tenemos a la vuelta de la esquina a la vuelta de la esquina bueno vamos a continuar con tres cartas aquí tenemos un siete de copas la estrella y el tres de copas aquí es como que nosotros tenemos sueños tenemos ilusiones tenemos metas tenemos objetivos y estamos detrás detrás persiguiendo persiguiendo y es como que parece que doy un pasito para adelante y tres para detrás que no llego a conseguir ese sueño ese objetivo y ahora es el momento de que algunos de esos sueños algunos de esos objetivos los vas a ver hecho realidad es como que vas a estar un poco tocado con esa varita mágica y vas a ver cómo se hace realidad algunas algunas de las cosas que tú tienes en mente poquito a poco poquito a poco pero las cosas van a ir como un poco rodando hay una comunicación tú vas a dar el paso o alguien va a dar el paso para comunicarse contigo es alguien que salió un poco de tu vida o que está alejada esa persona un poco de tu vida puede ser un familiar una amistad y es como que retomas esa esa amistad esa relación con esa persona porque te están hablando de nuevos reencuentros de nuevas amistades de juntarse para celebrar un acontecimiento para celebrar algo y puede ser el retomar esa comunicación retomar ese encuentro con alguien que ahora se alejó que está lejos de de tu vida y es ese acercamiento ese reencuentro con este tres de copas es festejar ese reencuentro esa esa amistad o esa esa relación cada uno lo estará viviendo de una forma completamente distinta continuamos las siguientes tres cartas nos están nos están nos están hablando este diez de oros cuatro de copas y el sumo sacerdote nos está hablando de que tú puede que que tuvieses algún tipo de problema económico en un momento dado y tuviste que recurrir posiblemente a alguien que te solucionara este problema o bien por medio de juicio por medio de abogados porque tú necesitas o necesitabas también recuperar o bien un dinero o una propiedad recuperar algo que que perdiste o que te arrebataron o que te quitaron o que no te lo terminaban de dar y aquí y aquí es como que esto te sale favorablemente recuperas lo que era tuyo recupera lo que es tuyo por derecho si tú estás reclamando algo que te pertenece algo que es tuyo eso te va a llegar eso te va a llegar otra cosa es que tú injustamente quieras apropiarte de algo que no te pertenece entonces ahí las cosas no van a estar tan claras pero aquí no sale como que tú reclamas algo que te pertenece algo que es tuyo y eso es como por justicia te llega lo que es justo lo que es tuyo te llega te llega esa abundancia te puede llegar una casa que te pertenecía que te quitaron o que no te la adjudicaban o simplemente dinero pero vas a estar disfrutando de eso que te llega y que tú has reclamado porque en realidad es tuyo y te llega vamos a seguir tres cartas bueno aquí tenemos la primera carta es la carta de de los enamorados tenemos un 8 de bastos y tenemos un 4 de espadas la carta de los enamorados nos está hablando de que posiblemente hagamos una alianza con otras personas nos juntemos con otras personas para iniciar un proyecto para iniciar una inversión para iniciar algo en conjunto con otras personas creemos una asociación y esto es como que nos vamos a estar comunicando como que vamos a estar yendo y viniendo con reuniones y además esto se va a producir como bastante rápido estas comunicaciones pero aquí tenemos como un 4 de espadas que aquí nos dice que posiblemente tengamos que andarnos con un poquito de precaución porque puede haber algún enfrentamiento sobre algo que no tengamos la misma opinión o que no tengamos el mismo punto de vista con estas otras personas entonces aquí puede haber algún tipo de enfrentamiento esta carta nos avisa de que hagamos las cosas con sensatez desde el sentido común lo que nos está hablando nuestro sentido común o nuestra intuición que nunca nos falla que posiblemente vayamos a tener algún tipo de de discusión esta carta también nos está hablando de un romance de una relación de una nueva comunicación de que alguien llega a nuestra vida a comunicarse con nosotros que vamos a comunicarnos con otra persona para iniciar una relación romántica una relación de amor de amor pero podemos tener muchos muchos encontronazos podemos tener alguna que otra discusión por unos puntos de vista que no coincidamos con esos puntos de vista por eso debemos de estar alerta en alerta por esas posibles comunicaciones que a lo mejor si mantenemos una comunicación en la distancia como hoy en día se dan estas comunicaciones online conocemos a las personas a través de redes sociales entonces puede haber un mal entendido en esta comunicación porque siempre que hacemos comunicaciones desde la distancia y más si son comunicaciones a veces por mensajería por mensajes los mensajes hay que cuidarlos muchos porque dan lugar a malas interpretaciones y esto puede pasar esto va a pasar de que vamos a tener un mal entendido en nuestra comunicación porque puede que hablemos a veces idiomas distintos nosotros hablamos de una forma y la otra persona lo va a interpretar de otra forma muy distinta a lo que nosotros queríamos decir entonces vamos a estar atentos a cómo nos comunicamos que nos comuniquemos asertivamente continuamos tres cartas bueno tenemos un nueve de copas tenemos la carta del diablo y tenemos un diez de bastos a ver esta carta nos está hablando de que bueno nos habla de los sentimientos nos habla de las emociones nos habla de que vamos a estar como satisfechos vamos a estar con nuestro ego satisfecho porque vamos a conseguir cosas podemos conseguir a lo mejor un tipo de trabajo determinado podemos conseguir un ascenso podemos conseguir dinero podemos conseguir un amor entonces nosotros vamos a estar satisfechos con lo que a nivel interno a nivel emocional de las emociones con cosas que se van a desarrollar delante de nosotros y vamos a estar satisfactoriamente satisfechos ahora bien también podemos tener algún tipo de contrariedad porque con esta carta del diablo nos está diciendo que posiblemente posiblemente estemos en una relación que las cosas no son como parecen las cosas estén un poco un poco turbias que puede que haya algún tipo de mentira que puede que haya algún tipo de cosa rara o esta persona de nuestro interés esta persona tenga algún tipo de atadura con una relación anterior puede que tenga algún tipo de adición que no nos haya contado que nosotros no sepamos porque aquí nos salen como que esta persona también puede que esté un poco agobiada hay como mucha presión como mucha carga puede ser una carga laboral importante también puede ser que tú tengas una carga fuerte o estrés algún tipo de estrés en el trabajo con este 10 de bastos o tengas algún tipo de obligación que te han adjudicado que no te pertenece que no es tuya y que estás lidiando con esa carga pero esta carga al final no te deja tiempo para ti no tienes tiempo literalmente para cuidarte para mimarte para pensar en ti para hacer alguna actividad que te produzca satisfacción y debes debes de ir soltando esa carga para hacer actividades que te produzcan satisfacción para relacionarte también con otras personas y digamos en una palabra estar bien contigo mismo contigo misma por lo tanto es importante soltar soltar esa carga porque no te está beneficiando bueno y vamos a concluir un poco la lectura con esta con estas tres cartas con un dos de espadas el uno el as de bastos y el tres de oro algo nuevo vamos a empezar a ver este dos de espadas pues que necesitamos quitarnos la venda para ver las nuevas oportunidades y las nuevas posibilidades que se van a presentar si seguimos con la actitud negativa porque esto nos habla de nuestros pensamientos de nuestra negatividad interior este dos de espadas nos está diciendo que estamos ahí un poco dándole vueltas a todo lo negativo que posiblemente pueda haber en nuestra vida pero te están diciendo que dejes de estar paralizado que dejes de estar con tanto temor que dejes de estar con tanto miedo porque es lo que te está paralizando y eso está en tu mente casi siempre nos solemos preocupar por cosas que nunca llegan a suceder no lo olvides no lo olvides así que quítate la venda para recibir una nueva propuesta laboral una nueva propuesta sentimental una nueva oportunidad este tres de oros nos habla de esa nueva oportunidad que está a la vuelta de la esquina y puede ser una muy buena oferta laboral que no te esperas puede ser que venga acompañada de otras personas un nuevo emprendimiento un nuevo proyecto que se va a construir desde cero que va a empezar algunos incluso posiblemente estéis con un nuevo proyecto de construcción de una casa que sea solamente una idea de que os queréis construir una casa y eso esté ahí en una idea y esto se va a llegar a realizar lo vas a haber hecho realidad es uno de esos sueños que tú quieres que se hagan realidad que no salió al principio esos sueños que se iban a cumplir alguno de esos sueños y uno de esos sueños es verte con la construcción de una casa a tu gusto y a tu manera de acuerdo bueno pues esta ha sido tu lectura espero que con esta lectura hayan quedado muchas de tus respuestas contestadas también quiero recordaros que estoy regalando una lectura a la semana totalmente gratis personalizada conmigo y que las personas que queráis participar solamente tenéis que estar suscritos al canal si estás suscrito pues perfecto si no estás suscrito bueno pues mira ahora puede ser el momento para suscribirte me dejas un like y me dejas un comentario debajo de este vídeo y ya estarías participando de esa lectura las personas que se han ganado la lectura están publicadas en la pestaña de comunidad ahí es donde publico las personas que están que han ganado una lectura conmigo bueno pues bendiciones y te dejo toda mi paz